Música Ya se acabó el engaño, no me andes buscando ni me des la cara Te lo advertí una vez, volvió a suceder, no me digas nada Voy a sufrir por ti, la vida es así, ya la traes marcada Pero no te reprocho si perdiste un punto, a la otra la ganas Música Yo nunca te engañé, menos te falté pa' nunca dejar Si tú lo que querías era algún pretexto, pues ya está en tus manos Voy a sufrir por ti, la vida es así, ya la traes marcada Pero no te reprocho si perdiste un punto, a la otra la ganas Música 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 Música